Invitar tanto a residentes como al público que nos visite con diferentes eventos que van a suceder aquí en el Partido de la Costa caso del laberinto de las Toninas que va a llevar a cabo toda su ceremonia religiosa durante los días jueves, viernes y sábado también con eventos que también hacen en la faz cultural del mismo modo que en Santa Teresita, en el escenario de la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús todas las academias de danzas privadas del Partido de la Costa en conjunción con la dirección de cultura que tengo responsabilidades vamos a llevar a cabo un evento que han titulado La Costa Danza con las culturas del mundo llevando adelante la interpretación de sus diferentes danzas llámese árabe, folclórico, clásico, de reggaetón, aeróbica, de diferentes matices y Mar de Ajó, el Teatro Coral va a tener diferentes funciones de la productora que allí tiene responsabilidades y dentro de ellas el ballet estará ofreciendo su función esto va a suceder el día sábado a la hora 21 así que bueno, las posibilidades para todos aquellos que tengan como destino turístico el Partido de la Costa vamos a tener diferentes escenarios que hacen a lo artístico y a la cultura a su vez Gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video.